Disfruto con lo que tengo y nada más Primo, aquí tiramos de cartón aunque sepa mal He yao con la cabeza bien alta sin mirar al suelo Sin tocar el cielo porque sabemos que aún está lejos He yo cabrón que vuelve la cheque hijo puta Coge el auricular, sé que esta mierda te gusta Otra vez vuelvo a casa con las mamas manchadas Marcando Hs en la fachada de tus sonrisas Simplemente salgo versos porque quiero Me mola lo que hago primo, si te soy sincero Viendo la mierda que hay por ahí mejor miro hacia adentro Y lucho por los míos hermano, eso es lo primero Llego a casa ciego Trump, pásame tu garrafón Me rodeo de mis bros, el parque huele a polen Somos grandes como no, primo olvídalo Ni tan buenos ni tan malos, es que jodes o te joden No comparen, no, compiten con los mejores Hasta arriba de cacique te las clavamos a pares Vamos calentando los motores, mejor que te pides Raza alcohol y chicas guapas, como únicas pasiones Las cosas claras y el chocolate en pulmones Aún te faltan muchas clases, primo para que nos ranese L en las bambas más frescas sigue inmune Tú decides si compites o si te vas sin lesiones No hay nada perfecto, siempre hay algo que falla Sigues tu camino recto y al final hay curvas Nena ven aquí, déjame perderme en las tuyas Subiendo a la cima y queriendo llegar a tus estrellas Esa chequillenco hermano, sé que lo esperabas Con tu movimiento de cuello y las manos alzadas No hay más que sentir esta música mágica Cuando brillan mis dedos al son de tus caderas No busco la cura, pero al menos me alivia Ni la libreta ni el bolígrafo son mi doctor Y el rap es mi medicina Solo me anima a sacar más versos Así que perro yo Te lo rezo, Dios no quita que seas un hijo puta No importa si eres buena gente para esos secretas No iba a beber, pero estoy hasta la polla El amor es llego, pero a mí no me guían esas perras Quema roca, cierra bocas, ponte límites y rompelos Fumando sisa con mis bros es lo que toca Preguntan por mí, soy un niñato y tú dos Da media vuelta, princesa, no hay hueco pa' nadie en mi pompa Entre cinto y tintajas y hojas me mantengo en pie Haciendo rascacielos de treinta pisos Conoce ver mi barrio y más junkies que millonarios Toma un pavo pa' tus vicios, sonríe y que vaya bien Vengo top puesto de verde como la River Fluyendo entre el humo amarillo y morado de los Lakers Paso de tus con mis troncos, salto como nadie Reviento la cancha con magia, lo globetrotes Mi muñeca moviéndose al son del bote del balón Me ato el pantalón y salgo el compás del piquido Treinta y dos en la espalda, recuerdo a Magic Johnson No los triples de pipe ni terminar el partido Sigue el compás que pongo a lo Freddie Mercury Hagamos que esto suene a lo House of Pain Rotado de humo con el bam, bam, buggy Seguimos fieles aquí, primo, soy lo que veis, eh Dale un calo mientras olvidas mi cara La droga te hace adelgazar a ti y a tu cartera Sangre y sudor en mil toallas y la tiro, nena Hoy nada en orden, pero colocarlo me restan neuronas No nos frenan, si me caigo me levanto y sigo firme Mis ojos están rojos porque nunca supiste entenderme Soy junkies de mi barrio, sufren en silencio En casa, campo y quieren pasta pa' sus hijos No es por vivir, si le cambio por una piba, hermano, párteme la cara Olvida mis palabras, dime todo con miradas Que no somos lo que éramos, no, ni lo seremos Esta noche acabaré todo ciego pensando en besarla Yeah, 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 yeah Gracias.